Las cosas en la interna del partido de la estrella, lejos de mejorar, parecen ir de retroceso. El precandidato al municipio provincial, Juan Namoc, saludó la postulación de Luis Carlos Santamaría y cuestionó el respaldo que le estarían brindando algunos conocidos militantes del partido aprista. Pese a ello, se mostró tranquilo y confiado en lograr el triunfo en las internas apristas del mes de abril. Parece que es muy saludable para la democracia y para el partido. Vayamos a la competencia con decencia y esperamos que el aprista y el no aprista escoja quien tiene los mejores credenciales, académicos, profesionales, de gestión, de liderazgo y de eticidad. Namoc sostuvo que el apoyo que estarían brindando los precandidatos de la Esperanza y Víctor Larco tendría cierto trasfondo y es por ello que el aspirante al sillón provincial hostildó de convenidos. Un respaldo generacional, yo lo entiendo así, que con todo derecho y libertad tienden a hacerlo. Inclusive hay dos precandidatos que me estuvieron apoyando al inicio, como es Raúl Álvarez y Moisés Ares, que ahora están con él. No hay una entereza moral, no se puede tener candidatos de ese nivel, que hoy día digan una cosa y por conveniencia en pocas semanas estén cambiando de bandera. El exalcalde de la Esperanza no descartó que las personas que ahora están apoyando a Santa María Mec solo estén utilizándolo como parte de una estrategia política. Y lo que ellos tienen es, han buscado, y a mí me parece que lo están utilizando, porque mire usted, inteligentemente Moisés Ares lo saca del escenario de Víctor Larco y lo envía respaldándolo a Trujillo. Esa es una maniobra muy hábil y eso hay que saludar. Miren cómo lo saca del escenario de Víctor Larco, porque Santa María quedó segundo y tenía la opción de ser el candidato de Víctor Larco. Asimismo, Namok Medina criticó al ex aprista Daniel Salaberri y lo calificó de ingrato por buscar una alianza electoral con las filas fujimoristas. Yo tengo la impresión que es un ingrato, después de haberse beneficiado por el gobierno aprista y por el partido aprista que lo acogió, renuncia y hoy estigmatiza. Ya él está fuera del partido y como ha dicho Omar Quesada hoy día en la industria, dejémoslo que haga lo que quiera. El precandidato aprista cuestionó que la dirigencia haya permitido que personas independientes puedan postular en las elecciones internas del mes de abril.